Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, señoras y señores. Ustedes lo pedían, ponían Colderius, 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 Colderius. Y he invitado a Colderius, que es el cuarto participante de esta Pro Champion Serie. Vamos a jugar este primer partido. Recuerden que Colderius tiene que ir con absolutamente lo mejor que tiene. Porque la vuelta va a ser contra los mismos participantes con jugadores de bronce. Y en relación a eso iremos armando la tabla de posiciones final. Vamos a salir a cancha, vamos a ver cómo nos va. Recuerden que en la descripción del video tienen absolutamente todos los datos de Colderius. Un jugador que está muy de moda porque desde que salió FIFA 17 hasta el día de hoy. Siempre, siempre, durante los cinco meses ha integrado en un top 100. Nunca ha bajado del top 100. Y en la última semana metió Elite jugando con bronces. Picante. Picante Colderius. Jugame con el bronce, cagón. Jugame con el bronce, capo. Ay, cómo sigo largo. Bien ahí. Si pasaba Colderius, era el primer pinochazo. Bien ahí, bien ahí. Tengamos la pelota. Nueve minutos. Juez, termínelo, por favor. Bien ahí. Ay, esa pared estuvo de más. Ay, no, no, no. Cagué. Te digo, la verdad lo sentí que se viene la caca. ¡Viene Molly! ¿Viste cuando sentís que...? Apretá el círculo por el amor de tu mamá, Sebastián. Va a dar vuelta y nos va a cagar. Bien, 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 bien. En 22 minutos pasó la tormenta, pero en cualquier momento se viene otra, porque hay nubarrones. A ver. Ay, 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 no te digo. ¡Viene ahí, Molly! ¿Por qué? Linda, linda, linda rotura de rodilla a Suárez. Lo merecía. Estoy caliente porque esas jugaditas de profesionales me tienen las pelotas llenas. La voy a jugar ahí cortina. No, cuando me va a anticipar. Vamos a ir adelante. Por algo, él es profesional y yo no. Tranquilo acá. No, 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 no. Bien, bien. ¿Por qué no entrás? Linda jugada habíamos hecho. Estás cagado con Inverius. Esta parte, esta parte... No, no, eh. No, respetar siempre. Son invitados del canal. Mucha tenencia de pelota. Pero si el partido iría 2 a 0, no sería un resultado alocado. Vamos, una imagen digna. Tenemos que entregar una imagen digna a nuestros suscriptores. Bueno. Se nos va a terminar la vida en cualquier momento. Bueno. Vos sos más evidente que un sobre de 7.500 que no te toca nada. Bueno, 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 bueno. El mejor Modric de la historia, ¿no? Diego Armando Modric. Que lindo, que lindo, que lindo descontarle puntos. El hijo de pelea, hermano. El tiro banana, el tiro banana nunca falla, ¿eh? Desde Family Day que es efectivo. Dejate de joder. Gol en contra. Mirá. Pim. Linda peinada, Ramsey. Y encima marca Ronaldo. No, este juego con Ronaldo, pero lo ama. Lo que juega con esa pisadita, pero mamá cobra. Lo que te cuesta marcarlo, hermano. Ay, si le tiraba. ¡Penal, juez! ¡Penal, juez! Terminó. 4 a 1 resultado contra Colderius. Con lo que respecta a la valoración, ha sumado un total de 449 puntos. Esta devaloración se realiza en base a sus goles. Mis goles, que se los restamos. Y la tarjeta amarilla, más el 44% de posición, que son 44 puntos. Con lo que respecta a la tabla posición general, de momento Colderius se sitúa en el tercer puesto. Detrás de Gravensen y por arriba del amigo Mauro. Por lo cual, veremos quién es el último participante. Y luego viene la venganza, ponele. ¿Podré ganarle a alguien contra todos bronces? Yo creo que no. Pero algún empate puedo llegar a chorear. Amigos, like, suscribirse. Y me gustaría que en los comentarios me nominen quién quieren que sea el quinto y último invitado. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Chau, chau.